Desde ParqueSoft siempre hemos estado motivados porque cada día más jóvenes vengan y se vinculen a este tema de la industria del desarrollo del software. Por eso siempre vamos a estar contribuyendo, vinculados a este movimiento de fortalecer el talento TI, no solamente en el departamento de Nariño, sino en el país. Ahora que estamos junto a FedeSoft considero que es una gran oportunidad para que los chicos miren todas esas oportunidades que obviamente no se incluyen dentro de un proceso regional, sino de un proceso país. Y que obviamente el aprender estas nuevas tendencias del desarrollo del software le van a servir para que ellos se puedan vincular a empresas tanto en el departamento de Nariño como a empresas de todo el país. Nos hemos interesado en todos estos proyectos porque creemos que es muy fundamental la parte de programación y más que todos estos eventos, ayuda a que nuestros estudiantes de la célula de programación cojan mucho más experiencia en todos los lenguajes de programación, tanto en la parte de backend y frontend. Actualmente ya es mucho más visible para todos, por supuesto no solamente para los hombres, sino también para las mujeres. Y es importante que entendamos que tanto los hombres y las mujeres tenemos capacidades y habilidades que en conjunto pueden hacer muchas cosas mucho más grandes. Y por otro lado, pues esta es una carrera maravillosa que considero que muchos deberían animarse a ingresar porque esta carrera promete grandes cosas para el futuro y no solo en la parte personal, sino también para la sociedad en general. Esta es una carrera que al parecer no fuera tan complicada, pero realmente sí existen muchas dificultades, sobre todo barreras, barreras que hay que tratar de derribar. Una de las principales barreras, pienso yo, es el idioma. El idioma inglés es una cosa que les recomiendo mucho a quienes están deseando avanzar en esta carrera, ya que el inglés siempre va a ser algo que les va a permitir no solamente tener mejores posibilidades, tanto laborales, sino de aprendizaje. Practicar mucho, como dice por ahí el dicho, la práctica hace el maestro, en codificación de códigos, también algo que me mencionan mucho en mis clases es no casarme con algún lenguaje. Practicar con todos los que más pueda, porque en general la industria siempre va a buscar como un programador full stack, un programador senior, no un programador que se expelice sobre ninguna cosa. Eso considero que es una habilidad muy importante. Bueno, indiscutiblemente de las competencias más importantes es la parte de la resolución de problemas, la capacidad también de adaptar esa resolución en los ambientes experimentales, en los contextos específicos, la capacidad de lógica matemática, la capacidad de razonamiento cuantitativo, esos son los pilares fundamentales para adoptar posturas adecuadas en la resolución de los problemas que se nos presenten, que tengan como solución una base tecnológica. El mejor consejo es asistir a estos tipos de eventos, que es bueno tener la percepción de personas que están en esta industria, de cómo se están llevando las cosas, para que se tenga un panorama hacia el futuro. Y otro consejo es que le dediquen tiempo, que aprovechen que ahorita están estudiando y que al final del día esta carrera es muy bien agradecida y seguramente si hay un gran impulso y ganas de seguir en esto, pues los va a llevar por muy buen camino.